Voy a seguir mi camino porque el destino me manda Voy a cumplir mis promesas que son las que me amenazan Pues ya quedé convencido que no puedo ser amado Con la mujer que yo quiero no he sido el afortunado Por eso voy a seguir El camino de mi suerte Siempre llevo una esperanza si no me encuentra la muerte Adiós todos los presentes no se anden enamorando Con las mujeres hermosas que otro las anda deseando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!